No merecíamos volver a ser campeones del mundo jugando así, Lu, Jan Media, Kazan, Rusia, no merecíamos ser campeones de nuevo jugando así, admitió Joaquim Lowe al responsabilizarse este miércoles de la eliminación de Alemania en la primera fase del Mundial Rusia 2018. La peor presentación histórica de la, más chaf, en las Copas del Mundo, asumo la responsabilidad por esto. Tengo una gran decepción interior, nunca pude haberme imaginado este resultado ante Corea. No merecíamos volver a ser campeones del mundo o seguir avanzando jugando así, dijo Lowe en rueda de prensa en Kazan. Joaquim Lowe después de la derrota de Alemania ante Suecia, AFP Alemania, tetracampeona del mundo y defensora en Rusia del título de Brasil 2014, fue eliminada al caer 2-0 con Corea del Sur en el cierre de la tercera y última fecha del Grupo F, donde Suecia y México avanzaron a los octavos de final. El equipo lo intentó varias veces, no perdimos por falta de voluntad, nunca pudimos estar al frente del grupo, siempre corriendo desde atrás. Hoy intentamos todo, nos arriesgamos, pero estuvimos durante todo el torneo sin claridad, lo que normalmente tenemos. Es por eso que merecimos ser eliminados, agregó. Kim Jong-un, 92, con un gol en el área chica que tuvo que ser validado por videoarbitraje por presunto fuera de juego, y Son Heung-min, 96, en un furibundo contragolpe luego de una pelota que Manuel Neuer perdió jugando en campo contrario, sentenciaron el adiós del campeón del mundo. Estábamos preparados para el hecho de que podríamos ser cazados por todos los equipos que querían vernos eliminados porque éramos los campeones del mundo y de la Copa de las Confederaciones 2017, apuntó. V-Class igual a CK Relater News, mayor que, tampoco pude tener un equipo permanente, tuvimos que hacer cambios por suspensiones y lesiones como fue el caso en 2014 o 2017. Un equipo solo se puede encontrar en el transcurso del torneo, en la ronda preliminar tiene sentido dar un descanso a uno u otro, justificó el entrenador sobre los cambios en la nómina. No fue solo Mesut Ozil Blanco de las principales críticas de la prensa alemana, otros jugadores no mostraron lo que normalmente pueden, y por supuesto, tengo la responsabilidad en eso, remarcó. Joaquim Lowe después de la derrota de Alemania ante Suecia, AFP sobre su continuidad en la Mannschaft, luego de que renovara al frente del seleccionado hasta el final del Mundial Qatar 2022, Lowe, manifestó que, este no era el momento, para tomar una decisión. Es muy difícil decir algo ahora. Necesito algunas horas de paz para pensar, porque estoy muy sorprendido con lo que ha pasado, con que no hayamos podido ganarle a Corea del Sur, manifestó. La maldición, que sacudió a España en Brasil 2014, donde defendía el título del 2010, alcanzó a los teutones, convirtiéndolos en el sexto seleccionado que gana un Mundial y en el siguiente cae en la fase de grupos. En Sudáfrica a menos 2010, Italia, campeona en el 2006, no pasó el corte en el grupo F y en el 2002, en Corea del Sur y Japón, Francia, monarca de la Copa que organizó en 1998, también se estancó en la primera ronda en el grupo A. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.